El municipio de Metepec se encuentra en plena preparación para recibir el tercer Festival del Cerdo y Aguardiente que se realizará los próximos 11 y 12 de mayo en la presa de Metepec. Este evento promete ser uno de los más emocionantes y divertidos de la región con actividades para todos los gustos. La presidenta de la Cooperativa Turística y Cultural, SIDEM, Aglael Hernández, comentó que el festival tiene como objetivo honrar la cultura ganadera del municipio. Buscamos resaltar la identidad cultural de Metepec, cuya imagen está representada por el cerdo, señaló en conferencia de prensa. Se espera que más de 4.000 personas, entre hidalguenses y visitantes de otros estados de la República, asistan a este evento que contará con una amplia variedad de actividades, desde la primera expo ganadera, con una oferta de gastronomía, cultura y diversión, hasta el tradicional concurso del puerco encebado, apuestas de atínale al peso y muchas otras atracciones para toda la familia. Uno de los eventos destacados será el emocionante rodeo-baile, la tercera eliminatoria del torneo de cuadrillas 100% Arteaga, con la participación de dos ganaderías de primer nivel. De igual forma, los asistentes disfrutarán de un show ecuestre con caballos de alta escuela, protagonizado por Kiki Naraujo, el doble de Joan Sebastián. Los amantes de la música y el baile podrán disfrutar del grupo Innova, que animará la noche con su ritmo contagioso. Mientras que el domingo 12 de mayo, la diversión continuará con la gran caravana de foringas y puerqueras. Además, se anunciará la ganadora o ganador del segundo concurso gastronómico de Metepec, el cual contará con jueces destacados de la gastronomía hidalguense. La tercera edición del Festival del Cerdo y Aguardiente está organizada por Cafetería El Cabús, Glamping Temax, Comercializador de Cerdos Don Huicho, La Flor Más Bella de Elegido y Crisval Spa y Temaxcal. Con un sinfín de actividades para disfrutar el tercer Festival del Cerdo y Aguardiente en Metepec, es la opción ideal para pasar un fin de semana inolvidable. Marcan el calendario el 11 y 12 de mayo para vivir la emoción, la música y la tradición que este festival tiene para ofrecer. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.